¿Cómo se comporta en su debut como profesional? Arias con Linda Caicedo, Linda quien cara, Linda en el área. Caicedo para levantar la pelota, Caicedo que levanta el centro aquí, le quedó a Linda Caicedo otra vez. Segunda instancia Manuela Pavi la puso al medio. Aquí puede estar el primero, sí, Paula Medina. Ahí está, 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 ahí está. ¡Gol! 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 Del Deportivo Cali en los pies de siempre. Linda Caicedo una pelota que le quedó, levantó el toque de Manuela Pavi y al medio llegó Paula Medina para mandarla a guardar para el primer del cuadro Azúcar de Colombia. Se juntaron las de buen pie en este Deportivo Cali. Primero Linda Caicedo rompiendo la línea defensiva del Real Santander para abrirse espacio por el costado derecho. Anticipó a la jugadora. ¡Gol! ¡Gol!